Quiero nacer otra vez en el lugar donde tú estés Ser nuevo para ti, reverdecer más que ayer Y quiero mirar más profundo los ojos que me enamoraron Y solo pensar en que siempre quiero que estés a mi lado Jesús, 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 Jesús Quiero encontrar tu dulce río Porque Él me llevará al destino Y solo pensar en tus latidos Que me harán seguir a tu ritmo Yo siempre permaneceré Santo para ti Quiero reverdecer Su árbol nuevo que quiere nacer Otra vez Quiero reclamecer En pasión y amor por ti, Jesús Quiero reverdecer Quiero reverdecer Soy árbol nuevo que quiere nacer Otra vez Otra vez Quiero resplandecer En pasión y amor por ti, Jesús Porque siempre quiero que estés a mi lado Jesús, 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 Jesús Quiero nacer Quiero nacer Otra vez En el lugar donde tú estés Ser nuevo para ti Reverdecer 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 Más que ayer Y quiero mirar Más profundo Los ojos que me enamoraron Y solo pensar En que siempre quiero que estés A mi lado Jesús, 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 Jesús Quiero encontrar tu dulce río Porque me llevará al destino Y solo pensar En tus latidos Que me harán seguir a tu ritmo Yo siempre permaneceré Santo para ti Quiero reverdecer Soy árbol nuevo Soy árbol nuevo Que quiere nacer Otra vez Quiero resplandecer En pasión y amor por ti, Jesús Jesús Quiero reverdecer Quiero reverdecer Soy árbol nuevo Que quiere nacer Otra vez Quiero resplandecer En pasión y amor por ti, Jesús En pasión y amor por ti, Jesús Eso es porque siempre quiero que estés A mi lado, Jesús 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 Gracias por ver el video